Los años 40 constituyen en nuestro país una de las épocas más desconocidas e infravaloradas del cine español. La producción de este periodo, rico especialmente en el contenido de exaltación de la patria o en el folclore supuestamente definitorio del territorio español, se ha considerado un vehículo político transmisor de los principios del régimen. Víctima del olvido al que fue condenado todo el cine del franquismo anterior a Berlanga y Bardem, se erige la figura de Edgar Neville, que ha ido revalorizándose con el paso del tiempo, aunque todavía alejado del culto que merecían sus insólitas narraciones. Nacido el Día de los Inocentes de 1899, en el seno de una familia aristócrata, Neville formó parte de la denominada Otra Generación del 27, a la que pertenecieron hombres como Miguel Miura, Jardiel Poncela o Álvaro de la Iglesia, todos ellos intelectuales falangistas. Su arte brilló con luz propia gracias a una obra de marcado carácter irónico que captaba el costumbrismo madrileño con humor espléndido. Amigo de Chaplin y siendo uno de los pocos españoles que trabajó en la Edad Dorada de Hollywood, sus películas reivindican el espíritu indomable de una feminidad ante el corse de una sociedad machista y anquilosada. Desde joven se interesó por la escritura y el cine, comenzando desde pronto a complementar sus estudios universitarios con su interés por estos ámbitos. Aprovechando su experiencia como escritor, Neville trabajó hacia el año 1930 como dialoguista en varias películas, como El Presidio o La Fruta Amarga. A principios de los años 30 regresó a España, donde comenzó a rodar películas como La señorita de Trevelez, una adaptación del sainete de Carlos Arniches. Esta carrera se vio interrumpida por la guerra civil, pues, alineado con el sector nacional, lleva a cabo documentales de propaganda durante la contienda con títulos como La ciudad universitaria. Sin embargo, en la posguerra no cederá las exigencias de la industria cinematográfica de la época con protagonistas como el folclore y las revisiones históricas y desarrollará un tipo de cine opuesto. Una vez finalizada la guerra, Neville viaja a Italia para adaptar al cine su propia novela, Frente de Madrid, donde aparece ya la aristócrata Conchita Montes, quien será su compañera sentimental durante décadas y musa de muchas de sus obras. Los años 40 componen la etapa de esplendor de este gran cineasta. Verbena y su hermana Ayiza, La Parrala, dan inicio a esta década. Se trata de dos cortometrajes englobados dentro de una serie que Ufisa promovía en 1941 bajo el título de Canciones, en las que homenajea al Madrid bullicioso y al flamenco que tanto le fascinaba. No comprendo qué quiere decir esto. ¿Oye usted hablar a su tío de la Torre de los Siete Jorobados? En 1944 obtiene uno de sus primeros éxitos, La Torre de los Siete Jorobados, en la que el cineasta entra de lleno en el género fantástico. Con ella, adaptó la novela de Emilio Carrere para contarnos la historia de un joven al que visita un espectro que le ayuda a ganar en el casino a cambio de que salva a su sobrina de las carras de aquellos mismos que lo han asesinado a él. Buenas sueltes, gracias. Con la enorme influencia del expresionismo alemán, propio de cineastas clásicos como Murnau o Fritz Lang, La Torre de los Siete Jorobados construye una puesta en escena con un juego de sombras que nos presenta a un Madrid subterráneo y atroz en el que el subsuelo está habitado por delincuentes y gentes de mal vivir. Nos encontramos ante una torre inversa habitada por siniestros y cobardes jorobados que construyen una trama de tintes oníricos y siniestros. A pesar de su fracaso inicial, La Torre de los Siete Jorobados se ha convertido con los años en objeto de culto debido a su expresionismo ultratúmbico, humor absurdo e incluso musical nostálgico. Un año más tarde, rueda Domingo de Carnaval, de la que se servirá Neville para reflejar la época de finales del siglo XIX. ¿Cuándo Domingo de Carnaval va a hacer? ¿Te vas a disfrazar? Sí, de esos que duermen diez horas de un tirón. Me aborrece usted o va a hacerme caso. Le aborrezco. En ella hace ya aparición Fernando Fernández Gómez, actor y posterior cineasta cuyo cine no podrá entenderse sin tener en cuenta la innegable influencia de Neville. La película mezcla dos géneros, por un lado el cine policíaco y por otro la comedia costumbrista española. Su puesta en escena destaca especialmente por el impacto visual que provocan los bailes de máscaras y el ambiente. Debemos destacar además el escenario donde se presenta un Madrid castizo y caldociano y una joven cuyo padre tiene un puesto de relojes usados en el rastro que apenas les da para vivir. Aunque la cinta, en blanco y negro, acusa la falta de medios de aquella época, encarna un matiz documental que nos traslada completamente a un pasado lejano. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal ha dormido? Hasta ahora bastante bien. Yo no me durante. Yo tengo mi herdura. Un año después, realiza su segunda película fantástica. Una obra excelente que protagoniza uno de los más logrados acercamientos al género de la alta comedia. Hablamos de La vida en un hilo. Un filme de argumento modernísimo cercano a relatos neofantásticos posteriores de autores como Borges que responde a la estructura de comedia romántica alrededor de la idea del azar. Esta nos cuenta la historia de una viuda, de nuevo interpretada por Conchita Montes, que ha sido desdichada en su matrimonio porque, sin saberlo, a la salida de una floristería tomó el taxi equivocado y acabó casándose con un aburrido hombre de provincias y no con un chispeante escultor que la hubiera hecho feliz. Tras la muerte de su marido, la vida tomará un tren en el que una divina le desvelará cómo habría sido su vida si hubiera elegido al artista. La vida en un hilo es la gran comedia sofisticada de Neville, una crítica demoledora y divertidísima de esa burguesía de provincias hipócrita y plagada de prejuicios, una crítica a aquellos que confunden educación con cursilería y respeto con hipocresía. Y todo ello lo hace a tan solo la altura de mediados de los años 40. Adiós, señorita. Al año siguiente, un misterio criminal vuelve a ser el punto de arranque de la siguiente película de Neville, llamada El crimen de la calle Guardadores, donde da de nuevo rienda suelta al mundo de bajos fondos que tanto le fascinaba. Enel, Tom ha prestado un crimen que tuvo lugar en la calle Fuencarral en el año 1888. Este ocurrió en Madrid a finales del siglo XIX, donde una mujer de buena posición aparece asesinada y hay sospechas de la autoría del crimen sobre varias personas. A través de esa trama, Neville realiza una contundente crítica a la rigidez de la separación de clases y el triste sino de los pobres. Muchos críticos de cine tienden a englobar esta película en una trilogía conformada junto a La Torre de los Siete Jorobados y Domingo de Carnaval. Las tres tienen en común un escenario de época, una trama con elementos policíacos y el estar ambientadas en las zonas más características de Madrid, un tono híbrido entre el cine negro y el costumbrismo que ejemplifica a la perfección el estilo y el talento de su director. En 1947, Neville dirige un título fallido pero de una gran singularidad, otra vez, en el cine español del momento, titulado Nada, una sólida adaptación de una novela de la escritora Carmen Laforet. Ambientada en la actualidad y no en el siglo pasado, con un tono rotundamente dramático, narra la historia de una chica que se traslada a la casa de sus tíos para estudiar en la universidad y que, bastante confundida, va adentrándose en el mundo de sus extraños familiares y descubriendo sus secretos. Ya en los años 50, arremete contra la mecanización de una sociedad cada vez más deshumanizada en El último caballo, junto a Fernando Fernández Gómez. ¡Ese es el mejor! ¡No! ¡Ese no! ¡Que es mío! Firme defensor de la apertura de nuestro cine a mercados más amplios, Neville intentó una película cofinanciada con Francia, La ironía del dinero, que fue un fracaso. El fiasco propició que, en 1959, el cineasta jugara sobre seguro con la adaptación de El baile, recreación cinematográfica de su primer intento escénico logrado. Un año después, termina su filmografía rodando la que considerará su obra más personal, Mi calle. ¡No me gusta! ¡Usted a canales, señor Parque, si es que no tiene manera! Esta película condensa su testamento cinematográfico y en ella introduce todas sus historias, obsesiones y personajes que tanto amó. El tendero, la peluquera cotilla, el patio de vecinos... Este es el espléndido punto final a una trayectoria en la que Neville supo convertir lo aparentemente ligero en un hondo comentario sobre la sociedad de la época y las universales pasiones humanas. El paso de los años ha jugado a su favor. El cine de Edgar Neville es uno de los que dio más veces en la diana y esos aciertos fueron el germen del gran cine de los años 50 que ni vino de Italia ni salió de debajo de una piedra. Con 10 novelas, 11 comedias y 21 películas de largometraje, Edgar Neville fue la gran estrella de la cinematografía española de los años 40. Aristócrata, adinerado, diplomático, elegante y exquisito, disponía de un talante de un bagaje cultural y de un humor que raras veces se dan en los hombres de su condición social. Ese es uno de los asombros de Neville y esa puede ser también la razón de que fuera ignorado por la izquierda, que lo consideró injustamente como un hombre adicto al régimen de Franco, pero asimismo rechazado por la derecha cerril. Su ingenio fulminó cualquier tópico existente en el cine español de esta década y quizás lo más negativo es que fue un director que se apagó muy pronto, algo comprensible, ya que toda la creatividad posible la condensó en su filmografía anterior. El humor, para ser bueno, tiene que tener poesía y si no, tiene poesía es exclusivamente literatura festiva.